Me encanta estar en estos sitios, ferias ANATO, turística, porque encontramos personajes muy sencillos, muy chéveres. Aquí me encontraría, y aquí está, bueno, mi amigo Jairo, amigo Jairo porque está amigo de todos los colombianos. Indiscutiblemente que sí, así es. No, no, gracias a ustedes la gente de la prensa que apoya eventos como estos, porque ANATO no sería nada sin gente que la promueva, y ustedes vienen aquí y apoyan a toda esta gente que viene de sus regiones, de sus países, a promover sus productos. ¿Y usted de dónde es Jairo? De Cartagena, de Indias. De Cartagena, y usted lo vi que le pidió una foto a las reinas, vea. Claro, a mí me piden las feas y yo le pido las bonitas. Venga Jairo, ¿y dónde está ahora? En Cartagena viviendo, claro que sí, claro. Pero la gente lo pide a usted mucho, porque es un tipo muy serio, responsable, y define sus características, y se ha de sentir. Así trato, así trato, ¿no? Yo vine a apoyar a Cartagena y a Bolívar, que son el departamento, la ciudad invitado. Los espero esta noche a las 7, que tenemos un evento allá, para que vengan y nos apoyen. Bueno Jairo, ¿y dónde lo podrán ver más adelante en la televisión? No, yo tengo un plan en Cartagena, tengo varios proyectos sociales allá, así que me verán en Cartagena más que todo. Pues yo creo que sí, y en todo el país. Jairo, un saludo a todos los televidentes de CNS y Cabrenoticias de Colombia. Amigos de CNS y Cabrenoticias, yo me llamo Jairo Martínez, un abrazo grande para ustedes. Pero usted ya se sorende el nombre, lo que todo el mundo sabe, que es Jairo Martínez, el eterno amigo de Amparito Grisales. Bueno, eso dicen. Bueno Jairo, muchas gracias. Gracias.